Me llamo Alberto Alegría, soy el gestor del equipo de aplicaciones aquí en Andorra Telecom. Andorra Telecom da el servicio público universal de telecomunicaciones en el país de Andorra. Hace unos años Andorra Telecom inició un programa de transformación digital donde se detectaron diferentes procesos susceptibles de ser digitalizados y uno de ellos que se detectó fue la implantación de un sistema de EKUICI. Andorra Telecom como empresa para pública tiene que presentar un concurso público. En este concurso público se presentaron diferentes empresas, nosotros evaluamos todas las que se presentaron y nos decidimos por LleidaNet porque cumplía nuestros requisitos tanto económicos como técnicos y funcionales. La integración técnica fue muy sencilla y la parte funcional cumplía absolutamente con lo que buscábamos que era fiabilidad a la hora de reconocer la identidad de una persona. Antes de implementar la solución de EKUICI, la única forma de darse de alta a nuestros clientes era a través de los canales asistidos, como la agencia comercial. Al implantar la solución de LleidaNet, de EKUICI, esto ha creado un nuevo canal digital, en este caso, donde los usuarios cada vez más jóvenes, la gente que no quiere hacer colas en la agencia, etc., etc., diferentes grupos, por ejemplo, temporeros que vienen en temporada a trabajar aquí en Andorra, se pueden dar de alta, de forma remota, de forma digital, con la plataforma de EKUICI y TLEIDEN. Otra métrica muy importante en nuestra empresa es qué impacto tienen nuestras métricas de sostenibilidad. La verdad es que la solución de EKUICI es una solución perfecta para el medio ambiente, ya que evita desplazamientos a nuestra agencia comercial y, por tanto, el no uso de vehículos. Recomendaría el servicio, básicamente, cualquier empresa que quiera tener una presencia digital. Aquí en Andorra, de hecho, se está impulsando mucho desde el gobierno y desde el mismo Andorra Telecom la digitalización y, en este caso, hace poco tiempo, otras soluciones parecidas a la nuestra se han implementado por banca, empresas de seguros, empresas de esquí, etc. Podemos decir que desde que se implantó la solución de LleidaNet, cada vez lo utilizan mucho más clientes. De hecho, se ha multiplicado por dos, por tres y por cuatro su utilización, teniendo al principio solo un caso de uso y ahora estamos implantando más y el año que viene intentaremos aplicar muchos más casos de uso.